Daniela Romo está atravesando el peor momento de su vida en este momento a causa de la pérdida de un ser querido entérate de quién se trata el día de hoy en famous close up amigos este 2020 ha sido un periodo tan complicado tan lleno de cambios que definitivamente ha significado un antes y un después en nuestra vida hemos conocido esos miedos tan grandes que vivían dentro de nosotros de perder a nuestros seres queridos de tener que decirle adiós a un padre a una madre a un hermano oa un amigo definitivamente hay muchas personas quienes no pudieron superar estos miedos y lamentablemente se tuvieron que despedir de sus seres más amados como lo es el caso de nuestra queridísima actriz y cantante Dani Romo quien el día de hoy le tuvo que decir adiós a la persona quien le dio la vida Dani Romo salió al espectáculo y se posicionó como una de las mejores actrices en el año 78 con Ardiente Secreto el día de hoy una de sus amigas y productoras Tini Galindo se pronunció a través de las redes sociales mostrándole todo su amor apoyo y compasión a raíz de que esta queridísima actriz había perdido a su madre de hecho Tini Galindo se pronunció a través de Instagram con el siguiente mensaje con mucha tristeza les comparto la partida de Doña Tere mamá de Daniela ya descansa en paz después de decir misión cumplida Doña María Teresa Corona apenas tenía 95 años el día de hoy conocimos que dio su último respiro pero a pesar de que han salido ciertas informaciones aún no se conoce cuál fue la causa principal de su fallecimiento sin embargo al principio únicamente conocíamos de esta noticia por la productora Tini pero la mismísima Daniela Romo no tardó mucho tiempo en pronunciarse a las redes sociales para confirmar que esto lamentablemente era cierto y con un último mensaje compartió unas fotografías de su madre que definitivamente fueron totalmente movedoras para cada uno de sus fanáticos mamita solo por ti viví gracias gracias por tu ser que es mi esencia por tus ternuras por tus locuras por tanto que no alcanzan las palabras honraré tu amor y tu ejemplo honraré tu vida que es la mía yo en ti siempre tú en mí siempre gracias 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 madre mía mujer divina sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora están abrazando a mí qué orgullo precisamente que fueras mi madre te amo con todo lo que soy te llevo siempre en mí abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo de alegría incomparables que ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande de tu mano siempre he de seguir he de seguir gracias a todos por tanto abrazo y cobijo atentamente daniela romo definitivamente los fanáticos no dudaron en pronunciarse dándole un mensaje de apoyo dándole un mensaje de amor a la mismísima daniela romo también muchas figuras del espectáculo y del medio artístico se pronunciaron con un mensaje entre ellas encontramos a anna brinda quien dice siempre corazón por otro lado está arlette pacheco quien dice te abrazo con fuerza entre otras personalidades se pronunciaron marjorie de sousa la mismísima angelic boyer y por supuesto muchos productores quienes han trabajado de la mano con daniel romo a través de famous close up le mandamos nuestro más sentido pésame a esta actriz y cantante los invito a darle un poco de amor a la mismísima daniel romo pronunciándote con un corazón citó en nuestros comentarios nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up y te recuerdo que puedes formar parte de nuestra gran familia uniéndote aquí abajo en el botoncito rojo